Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me voy y me voy a un comentando desde mi habitación GT. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar una serie de spots bastante interesantes. Ayer ya tuvimos spots, pero bueno, ¿por qué no tener todavía más para el día de hoy? Así que bueno, esta semana ya vais cargaditos, chicos. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho más, voy a explicar los spots. Simplemente os voy a anunciar que van a ser, creo que son 3 de maestro, si no recuerdo mal. Igual se me olvida alguno más, pero bueno, van a ser 3 con maestro, un spot para cubrir sedax cuando esté plantado y el de subirse a las lámparas de club. Que la verdad es que bueno, está bastante interesante y no sé si publicaré alguno más, pero bueno, esos van a ser los spots principales. Así que bueno, vamos a proceder con los de maestro. Estos spots la verdad es que son un poquito de tener paciencia y tener precisión. Y me los ha pasado Karen Gochi, que por cierto fue la misma persona que me pasó el spot este de subirse a las rocas de litoral. Y bueno, pues sus spots la verdad es que están bastante bien. Son para maestro y bueno, ayudan mucho porque siempre ocurre cuando juegas con maestro que igual sabes dónde colocar una cámara, pero la segunda dices, ¿qué hago yo con esto? ¿Dónde pongo yo esto? Pues os voy a enseñar un par de localizaciones en el mapa de rascacielos. Bueno, la primera de todas es para estas bombas. Lo que vamos a hacer es subirnos aquí. Cuando estemos aquí subiditos vamos a apuntar para esta zona y vamos a hacer por aquí un poquito de equilibrios, ¿vale? Haremos equilibrios, sacaremos la torretilla y en algún momento nos tiene que dar la opción de colocarla justamente en el lateral. A ver si... Uy, que me caigo. En el lateral que tenemos a nuestra izquierda. Bueno, aquí veis que yo estoy intentando apañarlo, pero sí que es verdad que bueno, que me he puesto además el realismo táctico que no ayuda a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a intentarlo y si no, de todas formas siempre podéis colocarlo pues directamente cerca de todo el medio, ¿vale? Yo es que estoy intentando ponerlo pues lo más apurado a la izquierda posible para que lo veáis, pero tampoco es 100% necesario, ¿vale? Con que lo coloquéis encima de lo que viene a ser la barandilla ya pues vais a ganar muchísima ventaja. Entonces aquí tenemos la torretilla, vamos a ver si nos deja ahí. Yo prefiero ponerla de pie, si me deja. Ahí está. Colocamos la torretilla y como veis ahora vamos a tener un ángulo muy interesante a toda esta zona, ¿vale? Que siempre va a ayudar. Además si con la pistolilla luego abrimos aquí todo esto, ¿vale? Vamos a abrir aquí. Pues también podemos un poco cubrir esa puerta, ¿vale? Yo no la voy a abrir en exceso, pero bueno, ayuda. Podemos también, si tenemos esto abierto, cubrir la bomba. Y luego lo más interesante es que podemos disparar al típico montagne que sube por aquí. Entonces sí que es verdad que los enemigos suelen subir pues un poco cubriéndose la espalda, pero no creo que se esperen que haya una torretilla de maestro que pueda estar ahí molestando. Así que bueno, es una torretilla bastante interesante. Pero es que esta no va a ser la única que os voy a enseñar en este mapa. Porque Karen también me ha pasado otras dos que son del mismo estilo, ¿vale? Básicamente hacer lo mismo. Bueno, ahí vemos como las recoge de una forma un poco rara. Y ya veréis que también ayuda mucho. Eso, esta quizás sea la que menos ayude, la que voy a enseñaros ahora. Para ello tenemos que venir a esta zona, soltear el obstáculo, nos ponemos encima de esta grandilla y sin caernos, no como voy a hacer yo, que es que estoy hasta nervioso. Lo que vamos a hacer va a ser... ¿Veis? Es que estoy nervioso. Yo cuando grabo spots, de verdad es que me caigo. Soy súper torpe grabando spots. Luego cuando os hago en partida, en directos, me veis que, vamos, me subo a la primera. Pero ahora, no sé, cuando grabo me pongo nervioso. Nada, te diré yo. Te diré yo lo que va a pasar. Vale, pues nada, nos subimos aquí, cogemos la torretilla de maestro, voy a intentar no ponerla tan arriesgada. La colocamos en esta zona, entonces, bueno, esto ayuda porque ellos no lo van a ver si pusieran por aquí. Entonces, cuando estén aquí, pues no se van a esperar que les dispares con una torreta desde esta zona. ¿Vale? Esto puede ayudar mucho. Y luego además, pues, dispara esta zona e incluso si abrimos ahí abajo, como habéis visto, un par de agujeros aquí. Bueno, si tenemos balas, que no tengo ahora mismo balas. Pero si abrimos aquí un par de agujeros, pues igual también podemos pillar algún pie si pasase por esta zona de cocina. ¿Vale? Pero bueno, esto ya también es como rizar el rizo, ¿no? Lo mejor sería disparar esta zona y disparar también por aquí. ¿Vale? Además de que también podemos cubrir, pues, toda esta parte si la abrimos. Entonces, bueno, da un ángulo bueno, ¿vale? Da un ángulo muy bueno. Bueno, sí que es verdad que no son los mejores spots del planeta de maestro, pero, oye, ayudan, ya os digo que bastante. ¿Veis? Esto podéis abrirlo y ya, pues, por aquí podéis colar las valillas. Muy interesante, ya os digo. Y ahora vamos con el último, que obviamente está también en estas escaleras. Este spot lo único que, bueno, corre es el riesgo de que... Bueno, yo es que recomiendo, para hacerlo, porque si no vais a correr el riesgo, que reforcéis esta pared. La de la izquierda no, porque siempre se abre, ya sabéis, cuando se defiende aquí es importante abrirlo. Pero, de todas formas, si quieres algún día suba vídeos de estrategias sencillas, para que aprendáis a jugar un poco con estrategias. Y no jugar en plan Naro Yolo. Entonces, nada, tan solo... O sea, no spots, sino estrategias. Pero bueno, eso ya me lo decís en los comentarios. Ojo, que ya estamos... Te digo yo... Te digo yo como estamos de torpes. Vale, vamos a... A ver, va a dejar maestro de hacer aquí el... No, no ha dejado hacer el anda. Es que esto... Ay, madre mía. Madre mía, madre mía. Vale, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Vale, estamos aquí y ahora ya aquí... Y me caigo... ¡Ya me lo puedo creer! Vale, si me caigo otra vez, pego un corte hasta que llegue allí, porque tampoco os quiero aquí poner a verme cómo hago parkour. Vale, vamos a intentar ir así sobreseguro, sobreseguro dicho. Vale, llegamos a aquí. Vale, y cuando hemos llegado aquí, ya tan solo tenemos que avanzar hacia esta zona. Y ahora sí, sí. No, madre mía. Vale, pego un corte, porque si no esto es infernal. Bueno, ya lo hemos conseguido, muchachos. Me ha costado sudor y esfuerzo, pero bueno, os recomiendo que yo no lo he hecho. Os recomiendo intentar hacerlo corriendo, ¿vale? Si lo hacéis corriendo, la verdad es que es mucho más fácil. Y nada, colocaremos ahí la torretilla. La podéis colocar un poquito más a la izquierda, para ponerla en la pared reforzada. Y una vez que esté ahí, pues tan solo mataríamos a los que suben por aquí, que va a ayudar mucho al que está colocado en esta zona. Y también, como veis, podemos disparar hacia esta zona. Vais a ver, ¿ok? Tenemos ángulo también hacia la calle, lo cual puede ayudar mucho a dar info, ¿vale? Y también a matar. Incluso, también podemos dispararos de ventana. O sea que muy buenos spots de maestro. Y ahora vamos a pasar con el siguiente. Estamos ahora en el mapa de club. Y vamos a hacer uno de los spots, yo creo, más difíciles que hay en todo Rainbow. Os lo digo muy en serio. Es de los spots más, más, más complejos para que, bueno, para que salga. De hecho, yo este spot lo voy a grabar en PC, porque es más fácil hacerlo en PC. Pero en consola también se puede hacer, ya que, bueno, Germán y Elvin, que fueron los que me enseñaron el spot, pues lo hicieron en consola. Y luego yo he probado hacerlo en consola y también me ha salido. Así que se puede. Lo único, ya os digo que es más difícil. Así que vamos directamente a hacerlo aquí en PC. Y, bueno, para hacer este spot, que además ya subí hace mucho, pero lo subí con la ayuda de un escudo. Y ahora se puede hacer sin escudo. Por eso lo estoy volviendo a subir, porque hay como un sistema nuevo para hacer. ¿Qué vamos a hacer en este spot? Muy sencillo. Vamos a subirnos encima de esta lámpara blanca. Ahora, eso sí, es muy importante saber que vamos a subirnos a ella y que, obviamente, nos van a ver muy fácilmente. Va a ser un spot muy vistoso de cara al enemigo. Con lo cual, es importante que siempre llevéis un B-Gin, si queréis hacerlo en defensa. Yo lo voy a hacer en ataque, pero la idea es hacerlo en defensa. Y con un B-Gin es con lo que más juego da. Porque, bueno, ya sabéis que os enseñé a subiros aquí. Yo creo que es mejor, vaya, en términos generales, este spot. Pero, bueno, este de la lámpara tampoco viene mal. Aquí lo bueno es que te podías subir con cualquiera porque quedas más oculto. Pero aquí, ya os digo que vais a estar muy vistosos. Colocar un B-Gin, un Virgilio, vaya, es lo mejor. Y, bueno, por supuesto, tiene que ser un operador de 3 de velocidad, ¿vale? Si no tiene 3 de velocidad, creo que no podéis subiros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a bautear aquí, encima de esta barandilla. Vamos a avanzar. Vamos a hacerlo de siempre, que es dejarnos caer un poquito hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, vamos a ello. A ver si me sale el spot. Y ya os digo que es que es súper difícil. Si no me sale, pues, pegaremos un pequeño corte hasta que me salga. Bueno, para empezar. A ver si puedo subirme aquí, que no sé qué pasa, que no me deja. Vale, avanzamos hasta una altura media. Cuando estemos aquí, lo que vamos a hacer va a ser dejarnos caer, como habéis visto, ahí. Y ahora nos vamos a levantar y con la pistola en mano, vamos a intentar subirnos ahí. Así que vamos a intentarlo. Ahí, uy, casi me ha salido. Ahí, ¿veis visto que ha pasado por encima de la lámpara? Así que vamos a volver a intentarlo otra vez. A ver si sale, ¿vale? Venimos hasta aquí, buscamos el sitio de bauteo, avanzamos. Ya os digo, es que en PC es mucho más fácil que en consola. Nos dejamos caer. Y ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser correr. Y como veis, nos podemos subir encima de la lámpara. Y ya os digo que aquí se nos ve mucho. De hecho, vamos a poner por aquí un dron, ¿vale? Se nos ve bastante, porque estamos ahí en una zona un poco extraña. Pero sí que es verdad que tenemos unos ángulos bastante curiosos, ¿vale? Hacia esta zona. Tenemos ángulo hacia aquí abajo. Podemos incluso pillar a los de la puerta del garaje. O hacia este pequeño peak, ¿vale? Además, aquí ya, una vez que estemos, nos podemos mover por la lámpara. Y nos podemos colocar donde nosotros, pues, queramos para conseguir, pues, ángulos diferentes. Sabéis que aquí, pues, podéis pillar también un ángulo muy fresco. Así que ya os digo, un spot que sí que es verdad que es muy difícil. Ya os digo, en consolas cuesta un montón subirse. Pero que, curioso, está un rato. De todas formas, si veo que este vídeo es muy apoyado, chicos, os puedo enseñar también a subiros aquí arriba. Que se puede. Y la verdad es que ahí sí que mola subirse. Está muy roto. Y, bueno, ya os digo, si veo que el vídeo tiene mucho apoyo, pues, subiré ese spot. Ahora vamos a pasar directamente a otro. Que la verdad es que está muy bien para cubrir el Sedax cuando lo plantéis en litoral. Ya estamos aquí en el mapita. Y Alearen me pasó este spot de Royal Penguin, ¿vale? Porque es suyo. En el cual enseñaba cómo defender, además, en mitad de un gameplay, el Sedax. Plantándolo aquí en cocina. De una forma, la verdad, bastante buena. Bueno, en este caso no me han tocado las bombas aquí. No sé dónde estarán. Pero no pasa nada porque vamos a fingir que ponemos el Sedax y que lo podemos dropear, ¿vale? Así que, bueno, la idea, un poco, es hacerse con esta sala. Y una vez que nos hayamos hecho con ella, lo que haremos será intentar plantar aquí. En la esquina, ¿vale? Lo más esquinado posible. Ahora suponed que el Sedax está ahí plantado. Y que tan solo tenemos que defenderlo. ¿Cómo lo vamos a defender? Muy sencillo, chicos. Es la gente, habitualmente se pone aquí, busca el hueco, intenta disparar por esta zona y demás, ¿no? ¿Qué hizo? Madre, ha sonado con mazo de delay el ruido. Increíble. ¿Qué hizo Royal Penguin en su vídeo? Pues hizo lo siguiente y es venirse hasta aquí. Aquí empezó a correr contra la maceta. Y como veis, si corremos por el lateral como derecho, ¿vale? De la maceta, ahí lo veis. Que hay que echarse como un poquito a la derecha, ¿veis? Si yo corro todo recto hacia la maceta no pasa nada. Pero si echo un poquito hacia la derecha y luego hacia la izquierda, ¿vale? Ahí veis. Pues hace el efecto de subirse. Así que lo que tenéis que hacer es correr contra la maceta. Y como veis, te llegas a subir. Y una vez que estáis aquí arriba, como podéis ver, podéis abusar de un pick super bestia hacia esta zona. Y además a vosotros vais a ver que apenas se nos... Bueno, es que apenas no. Es que no se nos ve directamente. Y luego además, si lo veis difícil, siempre os podéis levantar para cubrir el Sedax. O sea, que una auténtica pasada. Muy buen spot. Además por aquí, por las rejillitas, ya os digo, podéis disparar. Y la verdad es que puede, ya os digo, ayudaros a ganar más de una partida en la cual plantéis el Sedax. No he mirado si por aquí se puede, pero parece que no. Ojalá. Si no, ya esto estaría muy roto. Así que nada. Este es el spot, ya os digo, el último de todos que voy a enseñar en este vídeo. Está súper guay. Y espero que os haya molado muchísimo. Tengo que traeros más, de todas formas. Y bueno, como veis, también podéis pasearos por aquí, por esta zona y buscar más ángulos. Y también, no sé si os habéis fijado que sale a veces una opción de salto. Pero no sé, ahí está, ¿veis? También os podéis subir de un salto. Pero vamos, yo os recomiendo hacerlo desde la maceta, que es más fácil. Así que nada, este es el spotillo. Espero que os hayan gustado todos, chicos. Y nos vemos en un próximo videito. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!